Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos los periodistas que nos acompañan tanto física como telemáticamente. Les agradecemos profundamente su asistencia. A los presentes les recordamos por favor guardar el distanciamiento social para cumplir con la normativa y así protegernos de la pandemia. Sin más preámbulos, los dejamos con el comisionado presidencial para el Centro de Gobierno Legítimo de Venezuela del presidente Juan Guaidó, preso de conciencia de la dictadura de Nicolás Maduro. Con ustedes, Leopoldo López. Gracias. 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 Es para luego. Gracias. 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 Me avisan. Por favor, todos mantengan el distanciamiento social, ubicarse en sus sitios para dar inicio al acto. Adelante, comisionados. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Quiero comenzar por agradecerle a Dios por estar aquí con ustedes, por haberme permitido estar con mi familia, por haberme permitido tener un respiro de libertad después de siete años de haber estado preso, privado de libertad. Quiero agradecerles a todos los medios de comunicación, a todos y cada uno de los periodistas, a los fotógrafos. Lo primero que les digo, llevo apenas dos días en libertad y yo creo que soy uno de los pocos seres humanos en el planeta que no había usado mascarilla y me impresiona mucho el mundo al que salgo después de haber estado confinado durante siete años. Soy una persona que me gusta abrazar a la gente y me hubiese gustado darle la mano a todos y cada uno de ustedes, haberles dado un abrazo a todos los periodistas, a todos los que están acá, pero las circunstancias no los permiten. Pero vaya, un abrazo y mi cálido saludo a todos y cada uno de ustedes. Lo quiero agradecer por supuesto a España, al pueblo de España, al reino de España, al gobierno español, por la acogida que le han dado a mi familia y que me han permitido estar aquí con ustedes en estos momentos. También, por supuesto, quiero darle las gracias a mi hermano, a mi amigo, pero sobre todo a quien hoy está liderando la lucha por la libertad de Venezuela, al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, en nombre de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional que él preside, estoy acá reunido con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer por supuesto también a la Unión Europea por el apoyo que le han dado a nuestro presidente Juan Guaidó y a la causa por la libertad de Venezuela. Por supuesto también a los países de la región, los países americanos, que nos han acompañado en esta lucha durante los últimos años para la conquista de nuestra libertad. Y por supuesto a mis hermanos y hermanas de lucha que están en Venezuela, representantes de las distintas organizaciones políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional y por encima de todo al pueblo de Venezuela. Hermanas, hermanos que hoy están sufriendo mucho, no por una tragedia natural, no por una guerra, no solo por la pandemia, sino por un desastre que es consecuencia de un modelo totalmente equivocado, corrupto, erróneo, represivo y que hoy está afectando el bienestar de millones de venezolanos en el territorio venezolano y que lamentablemente ha obligado a más de 5 millones de venezolanos a tener que salir de nuestro territorio nacional. Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Yo, la verdad, les digo lo primero es que yo no quería salir de Venezuela. Siempre lo dije. Siempre se lo dije a mi esposa, siempre lo dije públicamente, siempre le dije a mi esposa que lo dijera en mi nombre, que me quería quedar en Venezuela y que no saldría. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela. Y la manera como quiero decirles cuál es mi actitud frente a haber salido a Venezuela, recojo las palabras de un líder venezolano a quien yo admiro y quien fue el padre de la democracia en Venezuela, Rómulo Betancur, que cuando le tocó irse al exilio utilizó una frase que se hizo muy famosa en la política venezolana, We will come back, dijo Rómulo Betancur. Y yo la repito el día de hoy. Los venezolanos que estamos en el exilio le decimos a Venezuela y al mundo, We will come back. Vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela. Yo quiero decirles que nosotros estamos total y absolutamente convencidos de que Venezuela será libre. No ha sido fácil. No ha sido fácil esta lucha. Y no ha sido fácil porque nos hemos enfrentado durante muchos años a una dictadura que se fue desarrollando y convirtiendo en una dictadura cada vez más cruel, cada vez más represora, más corrupta, más asesina, más indolente, ante un mundo que en un momento dado vio el modelo venezolano como un modelo referencia. Yo recuerdo cuando estaba en la cárcel, yo estuve cuatro años en la cárcel militar de Ramo Verde. Recuerdo que cuando hablaba con Lilian, mi esposa, que fue por el mundo llevando nuestro caso, el caso de los presos políticos, al principio a ella la recibían no en las oficinas oficiales, no en los ministerios, sino la recibían en un café. Y cuando le pedía una tarjeta al funcionario que la recibía, no le daban la tarjeta, sino le ponían el nombre y el número en una servilleta. Eso lo digo como un símbolo de lo que apenas hace seis años era la manera como se veía la causa por la libertad en Venezuela. No había comprensión de lo que realmente estaba ocurriendo en Venezuela. Hoy en día, gracias al trabajo de muchos líderes venezolanos y del acompañamiento de muchos líderes de otras partes del mundo, queda claro que Venezuela es una dictadura. Y a nadie, a nadie hoy le queda duda de que Maduro es un criminal, es un asesino, lidera una estructura que ha saqueado y sigue saqueando el territorio nacional y las riquezas de los venezolanos y que es responsabilidad de nosotros los venezolanos, pero también del mundo libre, de los líderes democráticos y de los pueblos que creen en la libertad y en la democracia, de hacer lo que nos corresponda para liberar a Venezuela. Y yo tengo fe y tenemos la fuerza y tenemos la convicción de saber que Venezuela va a ser libre, no por obra y gracia de agentes externos, sino por la fuerza interior de los venezolanos en coordinación con el mundo libre que nos va a ayudar a liberar a Venezuela. Venezuela hoy da un grito por la libertad y espero que ese grito por la libertad sea escuchado en todo el mundo. Yo tenía siete años sin recorrer a mi país. Cuando estaba en libertad, antes de ir a la cárcel militar de Ramo Verde, le dedicaba mucho tiempo a recorrer Venezuela. Conozco Venezuela de punta a punta, he ido a todos los estados, he ido a todos los municipios, a todos los pueblos. He recorrido las calles de nuestro país y hace dos días cuando me tocó, hace tres días ya, cuando me tocó recorrer Venezuela, luego de siete años de haber estado ausente, me encontré con un país muy distinto al que dejé hace siete años. Hoy Venezuela está destruida. En todos los pueblos hay cola para poner gasolina, también para comprar comida. Venezuela está despintada, descolorida, los negocios están cerrados, la gente está flaca. Venezuela, que es un pueblo alegre, entusiasta, hoy el rostro del pueblo venezolano es un rostro de tristeza por el dolor de saberse hambriento, por el dolor de saberse separado de sus seres queridos que han tenido que salir de nuestro territorio. Hoy el pueblo venezolano está sufriendo por la dictadura de Nicolás Maduro y eso es aparente y es evidente en cada uno de los pueblos de Venezuela. Me impactó mucho ver la manera como ha cambiado nuestro país en los últimos años, en todo sentido. Hoy Venezuela, lamentablemente, por la responsabilidad de Maduro, tiene una contabilidad de muertos que no se lo merece nuestro pueblo. Durante mucho tiempo nosotros dijimos lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Durante mucho tiempo dijimos que había un sistema, una estructura de gobierno represora, antidemocrática, corrupta y vinculada al narcotráfico. Por esas palabras, por haber dicho que Nicolás Maduro representaba una estructura de poder antidemocrática, represora, corrupta y vinculada al narcotráfico, yo fui condenado a 14 años de cárcel. De los 14 años de cárcel, estuve privado de libertad 7 años. Pero nunca me arrepentí de haber dicho en el 2014 que Nicolás Maduro representaba y sigue representando y hoy con mucha más claridad para el mundo entero un sistema corrupto, antidemocrático, represor y vinculado a la democracia, perdón, al narcotráfico. Pero hoy añado algo más. Hoy Nicolás Maduro le podemos decir claramente que es un asesino. Le podemos decir claramente y sin exageraciones y le pido a quienes hoy nos están escuchando que no son venezolanos y que no tienen una comprensión de lo que ocurre en nuestro país que sepan que lo que estoy diciendo no es una exageración. Nicolás Maduro es un asesino y es un asesino porque ordena a que su fuerza pública y sus grupos paramilitares armados salgan a matar gente. Y eso lo hemos vivido nosotros de cerca. Un hermano mío por poner un ejemplo que podría darles mucho Pipo Rada un líder popular de un sector en Caracas que se llama Petare un hombre muy cercano fue una de las cinco personas que me acompañaron el año 2014 el 18 de febrero antes de llegar antes que me montaran en un helicóptero para llevarme a la cárcel. A Pipo Rada lo secuestraron lo torturaron le dieron dos disparos en la nuca y como si no fuese suficiente lo quemaron con una toalla húmeda en la cara para que nosotros pudiésemos ver el rostro de quien había sido calcinado por Nicolás Maduro y las órdenes que recibieron las personas que lo siguen. Pero como Pipo hay miles y no lo digo yo lo dice las Naciones Unidas lo dice el informe de la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet que identifica que han habido más de 8 mil asesinatos en las manos de la dictadura de Nicolás Maduro por parte de sus cuerpos represivos en particular el FAE. Pero ese no es el único problema que hoy padecemos los venezolanos hoy los venezolanos lamentablemente pasamos de ser uno de los países con mayores posibilidades mayores oportunidades para ser un país próspero a ser el país más pobre de América Latina. 90% de la población venezolana hoy está en situación de pobreza. Dos tercios de la población de nuestro país hoy no pueden comer tres veces al día. los venezolanos han perdido en promedio 10 kilos de peso en los últimos años por falta de alimentación y eso no es por la causa de una guerra ni es por la causa de una tragedia natural es el resultado de un sistema criminal que se ha apoderado del Estado venezolano y que pretende mantenerse en el poder a pesar del sufrimiento de los venezolanos. Nosotros hemos emprendido una lucha y cuando digo nosotros digo un gran nosotros muy plural muy amplio y muy incluyente me refiero a todos los partidos que representan hoy a la Asamblea Nacional legítima en Venezuela a quienes les mando un abrazo a mis hermanas y mis hermanos de la Asamblea Nacional de todas las organizaciones políticas en ese nosotros muy plural incluyo a la sociedad civil venezolana que ha venido dando una lucha y también aguantando persecuciones durante mucho tiempo en ese gran nosotros también al pueblo venezolano a los periodistas que han tenido que sufrir la persecución 130 periodistas han sido detenidos lo que va de año y han sido encarcelados y también algunos de ellos torturados ese gran nosotros tenemos la esperanza de liberar a Venezuela y hemos planteado claramente lo que queremos para Venezuela y para Venezuela queremos unas elecciones presidenciales libres justas y verificables unas elecciones que permitan que sea el pueblo venezolano el que dé su voz sobre cuál debe ser el destino de nuestro país me han preguntado varias personas en estas últimas horas a qué me voy a dedicar a partir de este momento yo quiero decirles que me voy a dedicar a tres cosas lo primero a promover a impulsar que en Venezuela se pueda materializar una elección presidencial libre justa y verificable lo segundo hacer lo que corresponda para que los responsables por las violaciones de derechos humanos de la tortura de los asesinatos que han ocurrido en nuestro país puedan ser sometidos a la justicia internacional y allí están los mecanismos y allí están los informes de la ONU de la Comisión de Verificación que el 16 de septiembre dejó muy claro quienes han sido los principales responsables por estas violaciones ahora nos toca llevar todos esos informes toda esa precisión con las cuales se han identificado muchos delitos a las instancias que corresponde en particular a la Corte Penal Internacional y tercero nos dedicaremos y esto lo hablé con el presidente Guaidó esta mañana hace un par de horas a buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo para poder garantizar la ayuda humanitaria y la ayuda económica para una de las crisis más profundas que ha tenido el continente americano y una de las crisis más profundas desde el punto de vista social y humanitario que hoy se están viviendo en el planeta entero pero también es una de las crisis con menor nivel de financiamiento y de apoyo internacional para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo a esos tres a esos tres objetivos me voy a dedicar son los objetivos que he articulado con el presidente Guaidó y nuestro equipo de trabajo para poder articular una agenda que nos permita a nosotros acercarnos a la libertad acercarnos a la democracia a unas elecciones libres y a aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo como millones de venezolanos he salido del país 5.5 millones de venezolanos han salido del país porque no encuentran en Venezuela la posibilidad de desempeñarse de poder garantizar lo más básico alimento para su familia medicina para sus enfermos oportunidades de empleo como millones de venezolanos salgo de Venezuela con el corazón arrugado triste dejar nuestra tierra triste dejar la tierra que me vio nacer a la que quiero a la que amo como la aman millones de venezolanos pero a esos 5 o más millones de venezolanos que han salido si algunos de ellos están viendo estas palabras les digo hermanas hermanos tengamos fe hermanas hermanas tengamos la convicción de que vamos a regresar a Venezuela hermanas hermanos we will come back vamos a regresar a Venezuela y vamos a regresar a una Venezuela libre como nos los merecemos pero no será fácil no será fácil y requiere que articulemos todo el esfuerzo dentro y fuera de Venezuela para ejercer la máxima presión que permita salir de la dictadura y que en Venezuela se den unas elecciones presidenciales libres justas y verificables a nuestros hermanos de lucha que están en Venezuela hermanas y hermanos les digo que tengamos la fuerza y tengamos la convicción que hay que seguir adelante en las últimas horas la dictadura ha hecho lo que sabe hacer reprimir y perseguir gente muy cercana a nosotros han sido detenidas gente muy cercana a nosotros en las últimas horas han sido desaparecidas por la dictadura y quiero decirle al dictador y a su entorno que nosotros estaremos siempre pendientes de cada uno de los pasos que ustedes den para denunciarlos para que ninguno de sus acciones queden impunes y nosotros estaremos siempre del lado de los derechos humanos de la libertad de la justicia y de la esperanza de que Venezuela tiene que cambiar uno de los desafíos que nosotros tenemos inmenso desafío es la unidad la unidad la unidad en todas sus manifestaciones la unidad política comenzando por allí que es lo que nos permitió a nosotros en el año 2015 lograr una victoria en la asamblea nacional con más de dos tercios de la asamblea nacional que le dio la legitimidad a una asamblea para que fuese reconocida como la única institución legítima y democrática en Venezuela y que fue lo que dio pie a que se reconociera a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela esa unidad política es una prioridad alrededor de la cual nosotros vamos a trabajar y a la que nos vamos a dedicar con todos los partidos y todas las organizaciones políticas pero la unidad no solamente es la política es la unidad de la sociedad civil también es la unidad del pueblo venezolano con una agenda que nos identifique con un sueño que nos identifique con una tierra prometida alrededor de la cual nosotros podamos hacer todos los sacrificios si nosotros no tenemos esa tierra prometida en el futuro en el horizonte como algo que nos motive que nos despierte todos los días no podremos vencer a la dictadura si ese sueño es un sueño compartido es un sueño unitario es un sueño que una a los partidos a la sociedad civil al pueblo venezolano lo lograremos pero la unidad a la que me refiero no solo se queda en el territorio nacional también me refiero a la unidad de los países que nos han ayudado y los que faltan por sumarse a la causa por la libertad en Venezuela a la cual también pedimos unidad unidad por la libertad unidad por elecciones libres unidad para poder atender la tragedia humanitaria que se está viviendo en Venezuela no pueden haber matices ideológicos en la tragedia venezuela el problema venezolano no es un problema de derecha es un problema de izquierda no es un problema de matices ideológicos que condiciona la posición que deben de tener unos y otros porque en cualquier país democrático si un partido es de derecha o es de izquierda todos reconocen el valor de la libertad el valor de los derechos humanos el valor del respeto a la vida el valor del respeto a la libertad de expresión y nosotros conscientes de eso vamos a dar nuestro mayor aporte para poder unificar cohesionar y fortalecer la coalición internacional alrededor de la búsqueda de la libertad y la democracia para Venezuela la coalición que hemos logrado en los últimos meses y que ha liderado nuestro presidente Juan Guaidó son 60 países de todos los continentes que hoy apoyan la causa de Venezuela es la coalición internacional más amplia que se ha articulado desde la segunda guerra mundial es diversa por supuesto que lo es recoge países con gobiernos de distintas tendencias distintas ideologías pero todos coinciden que Venezuela tiene que ser libre para que seamos los venezolanos los que podamos elegir a nuestra a nuestro destino a través de unas elecciones yo quiero decirles que nosotros estamos profundamente comprometidos y con mucha humildad en consolidar esa unidad en todos los ámbitos en todos los ámbitos dentro y fuera de Venezuela a eso nos dedicaremos en este en este en esta nueva etapa que me toca que nos toca y que es algo que nosotros estamos seguros nos va a permitir estar más fuertes para lograr lo que nos hemos planteado que es salir de la dictadura quiero agradecerle nuevamente a todos y cada uno de ustedes muy especialmente quiero agradecerle a mi familia quiero agradecerle a mis padres que hoy nos acompañan quiero agradecerle a mi esposa Lilian que fue mi voz cuando yo no la pude expresar libremente quiero agradecerle a mis hijos a Manuela a Leopoldo a Federica aquí están Manuela y Leo que siempre me dieron mucho ánimo que crecieron visitando su padre a la cárcel pero que siempre se mantuvieron esperanzados y con una sonrisa en la cara y dándome a mí mucho ánimo muchas gracias mano muchas gracias Leo muchas gracias Lilian bueno así termino y abro entonces para las preguntas estoy abierto para todas las preguntas que ustedes tengan y nuevamente a todos y cada uno de ustedes muchas gracias por estar acá muchas gracias por podernos permitir este intercambio y abierto entonces a las preguntas que ustedes tengan muchas gracias comisionado vamos a pasar al turno de preguntas les recordamos que son tres preguntas por grupo comenzamos por allá Carlet muy buenos días bueno muy buenas tardes para Leopoldo López y todos los acompañantes mi nombre es Maya Restrepo y vengo de la alianza informativa latinoamericana que emite para 24 medios como cree usted que su salida del país cae en el ánimo de los venezolanos ahora mismo y también usted cree que puede hacer más contra Maduro en el exilio que en Venezuela gracias como hacemos hacemos una pregunta y una respuesta o hacemos varias preguntas y varias respuestas ustedes me dicen como usted prefiera lo que usted diga no como dale perfecto seguimos la siguiente buenas tardes don Leopoldo queríamos preguntarle que le ha transmitido Pedro Sánchez ya que nos ha sorprendido que a usted le recibiera y no lo hiciera así con Juan Guaidó no sé qué opina al respecto y si le ha transmitido que tenga que adoptar algún tipo de posición de cara a las elecciones del 6 de diciembre gracias muchas gracias buenas tardes Leopoldo yo soy Gabriela de ABC quería preguntarle si nos podía dar más detalles sobre su salida de Venezuela a su llegada a Madrid también queríamos saber cómo cómo va a quedar su situación legal en el país y si va a quedar en condición de asilado de refugiado o va a obtener la nacionalidad por lo que sabemos de que su padre la obtuvo desde el 2015 muchas gracias ya ya bueno la primera pregunta que si pienso que puedo hacer más en el exilio de lo que está en la cárcel mira esta ha sido una lucha larga para todos nosotros yo cuando me entregué voluntariamente a la justicia injusta yo sabía que iba a ser largo pero ha sido más largo le decía a mi esposa Lilian que tuviese paciencia y que me acompañara a lo largo de todo este tránsito me tocó la primera etapa desde la cárcel y allí a pesar de que está en la cárcel pues me tocó desde el silencio poder llevar a través de lo que era el caso de los presos políticos la cruda realidad que estábamos viviendo en Venezuela que había una dictadura que habían presos políticos en aquel momento como les dije al principio no había una no había una claridad de lo que estaba ocurriendo en Venezuela esa primera etapa que nos tocó a varios de nosotros que fuimos presos en esa primera oleada de represión del año 2014 sirvió para que se abrieran los ojos sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela luego me tocó la etapa de casa por cárcel y luego me tocó la etapa en la embajada y ahora abro otra etapa y yo estoy seguro que en este momento voy a poder aportar y así lo así espero hacerlo con mucha humildad como parte de un equipo yo no soy solo yo soy parte de un equipo que lidera nuestro presidente Juan Guaidó en donde somos varios que tienen distintas responsabilidades a mí me tocará continuar con las responsabilidades que tengo y yo estoy seguro que vamos a poder aportar mucho desde afuera de Venezuela como lo dije al principio a mí me costó mucho tomar esta decisión yo no quería irme de Venezuela pero las circunstancias no las pone uno como lo decía antes como decía Mandela el terreno de la lucha no lo escoge el oprimido lo escoge el opresor y el opresor ha escogido un terreno de la lucha que nos ha obligado a muchos de nosotros porque no soy el único somos muchos los que hoy estamos impulsando el cambio desde el exilio yo creo que todos los que están dentro de Venezuela los que estamos fuera de Venezuela tenemos la misma responsabilidad de liderar hacia un mismo objetivo yo nunca lo he hecho ni lo hago ahora que es criticar a los que se quedan o criticar a los que se van lo que sí puedo criticar es la inacción es la pasividad es quienes quienes no hacen lo que corresponde en un momento como este este no es un momento para cruzarse de brazos este no es un momento para quedarse paralizado este es un momento para reinventarnos y para seguir adelante sobre los detalles de la salida que me preguntaba la verdad es que prefiero no dar detalles en algún momento dado me tocará dar detalles de lo que fue mi salida de Venezuela no lo hago porque debo proteger la integridad de las personas que me ayudaron y también debo proteger la forma como salí para que otros si desean y si necesitan utilizarlo lo puedan hacer en su momento daré los detalles también de cómo salí de casa por cárcel y de cómo ha sido todo este proceso pero en estos momentos por la responsabilidad que tengo con las personas que colaboraron no puedo dar mayores detalles sobre mi condición legal en España la verdad es que todavía no tengo mayor mayor precisión sobre eso pero estoy seguro que podré tener la condición que tienen muchos de los venezolanos que han salido si me toca tener la condición de refugiado pues esa es la condición que me tocará tener lo que me permita estar en España y me permita llevar nuestro caso a otras partes del mundo yo salgo para trabajar yo salgo para enfrentar a la dictadura yo salgo para llevar la voz de quienes hoy no pueden llevarla porque están en Venezuela y lo hago con amplitud con inclusión y con humildad y espero tener la herramienta que me permita hacer eso y sobre la pregunta de la conversación con el presidente Pedro Sánchez tuvimos una reunión en la tarde del día de hoy una reunión muy cordial yo la califico de muy positiva veo en Pedro Sánchez mucha empatía con la causa por la libertad de Venezuela veo en él en su gobierno en su partido la determinación de acompañar la lucha por la libertad y por elecciones libres en Venezuela y yo quiero aprovechar esa pregunta para decirles que tengo la más profunda convicción de que la causa venezolana así como no es ideológica también tiene que ser una causa que vaya más allá de las diferencias de partidos la causa de Venezuela tiene que ser y así lo pediríamos nosotros tiene que ser abrazada por todos y cada uno de los partidos que crean en la democracia y que crean en la libertad así se lo vamos a pedir y espero poder reunirme también con los líderes de otras organizaciones políticas aquí en España y en otras partes de Europa y del mundo y nuestro mensaje siempre será el mismo unidad 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 alrededor de la libertad y de la democracia de los derechos humanos y de lo más importante en estos momentos que es cohesión para poder salir de la dictadura y en la reunión me quedó muy clara la posición de Pedro Sánchez con respecto a Maduro como un dictador con respecto a la necesidad de construir la mayor fortaleza de toda la coalición internacional incluso más allá de España para lograr que en Venezuela se puedan materializar unas elecciones libres justas y verificables y eso mismo lo vamos a plantear y lo hemos venido planteando en el continente americano también porque nosotros estamos convencidos insisto en esto que si alguien se hace llamar y se asume como demócrata tiene que estar del lado de nuestra causa no con nosotros como personas ni con nosotros como partido ni con nosotros como quienes puedan algunos de nosotros nuestros partidos optar por posiciones cuando se abran las elecciones en Venezuela no, eso no es lo que estamos pidiendo nosotros estamos pidiendo la solidaridad y el acompañamiento a un pueblo que sufre a 30 millones de venezolanos que están dentro y fuera de nuestro territorio sufriendo pasando hambre que no pueden curar sus enfermedades enfrentando a una dictadura represiva violenta cruel corrupta todos los que crean en la libertad en la democracia y que estén en contra de todo lo que significa Maduro nosotros le hacemos un llamado para que se unan y para que todos seamos parte de esa gran coalición y en ese sentido yo estoy seguro por lo que fue nuestra conversación del día de hoy que el presidente Pedro Sánchez va a ser proactivo y nos va a ayudar a liderar este proceso de liberación de nuestro pueblo y de construcción de una mejor Venezuela muchas gracias comisionado continuamos con la ronda de preguntas por favor levantar la mano hola buenas tardes Leopoldo soy Claudia Burizati canal NTN 24 la última vez que nos comunicamos contigo fue a través de una carta que nos mandaste desde tu celda de castigo en 2015 cuando estabas detenido y contándonos todas tus vivencias terribles el acoso al que era sometido y como Leopoldo de un añito aprendió a caminar en tu celda aquí está una carta muy sentida que luego recordaremos como latinoamericana quiero preguntarte tu reflexión sobre el devenir de la democracia en nuestra región en el hemisferio recordemos que este socialismo del siglo XXI que es como se le denomina al eje de esta tiranía de Cuba de la dictadura de Venezuela sigue tentando a las democracias a las sociedades latinoamericanas ¿qué le dices tú a todos esos ciudadanos de América Latina que de pronto oyen escuchan cantos de sirena en las propuestas que hacen partidos que sabemos que están ligados y que tienen afinidad con estas dictaduras recordamos que Bolivia acaba de ganar nuevamente el MAS ¿qué piensas de eso? y bueno la reflexión sobre qué puede pasar con nuestras democracias muchas gracias Claudio gracias de verdad y si recuerdo ese episodio en el 2015 perdón comisionado continuamos las tres preguntas ah perdón perdón claro gracias disculpa buenas tardes W Radio Colombia me gustaría preguntarle si ha habido algún acuerdo con el gobierno español para que o con las autoridades españolas para para llegar con ese perfil tan bajo en otras ocasiones cuando han llegado otros dirigentes venezolanos opositores ha habido una acogida en el en el aeropuerto ha habido han atendido a los medios de comunicación y sin embargo esta vez ha sido su llegada ha sido bastante discreta no sé si hay algún tipo de acuerdo con las autoridades españolas gracias hola buenas tardes soy Cecilia Ballesteros del diario El País en el sentido de la pregunta que le hacía mi compañera es verdad que queríamos confirmar si ese perfil bajo está ya sabemos que las partes lo han negado pero pero si hay algo de que usted se ha comprometido a no hacer ciertas declaraciones porque por lo visto en el domicilio de su hermana hoy ha habido alguna detención y yo quería saber también si usted ha venido al final en vuelo en vuelo privado en vez de en un vuelo comercial si usted me puede contestar eso y lo último ¿cómo queda ahora la oposición venezolana dentro del país queda huérfana desanimada cómo se van a enfrentar ustedes al desafío del 6 de diciembre gracias bueno voy respondiendo comienzo por la última ¿cómo queda en los sectores democráticos en Venezuela? huérfano no liderado por nuestro presidente legítimo Juan Guaidó y Juan Guaidó lo ha dicho una y otra vez él está en Venezuela y se va a quedar en Venezuela y yo lo he hablado con él Guaidó y yo somos muy buenos amigos y en un momento dado tuvimos una conversación y yo le dije mira Juan esto te lo puedo decir yo y quizás no te lo puede decir otra persona tú tienes que estar dispuesto a llevar esto al límite y el límite para ti en lo personal significa que te metan preso y eso te lo puedo decir yo porque yo me presenté voluntariamente a la cárcel sabiendo que iba a pasar años en la cárcel y pasé casi cuatro años en una cárcel militar aislado sometido a torturas como lo recoge el informe de la ONU y yo quiero decirle para tranquilidad de los venezolanos que están en Venezuela y en el mundo que Juan Guaidó está dispuesto a eso y a más Juan Guaidó va a liderar y va a continuar liderando este proceso somos un equipo que lo encabeza el presidente legítimo Juan Guaidó mi salida no tiene absolutamente ningún impacto sobre esta idea de que se va a plantear un gobierno en el exilio o que la oposición se desplaza hacia afuera no estamos en donde podemos estar para dar esta lucha cada quien con su circunstancia cada quien con su realidad liderado porque en este momento le corresponde ese proceso que es nuestro presidente Juan Guaidó sobre me preguntas también si hay un compromiso de no dar ciertas declaraciones absolutamente ningún compromiso con nadie y por eso les pido que me hagan la pregunta que ustedes quieran y la responderé transparentemente ningún compromiso de no dejar de hablar de nada y les hablaré siempre con la mayor honestidad con la mayor transparencia y con la mayor apertura hacia los medios de comunicación a quienes respeto admiro porque he padecido como millones de venezolanos una sociedad asfixiada sin libertad de expresión y valoramos mucho esto esta es la primera vez que tengo la oportunidad de intercambiar con la prensa de esta manera en siete años luego me preguntaba si llegué en un avión privado o un avión comercial llegué en avión comercial y yo sí pedí que pudiese llegar discretamente cuando llegué pedí que me pudiesen sacar discretamente por una razón muy personal y la comparto contigo y con ustedes lo que yo tenía más ilusión más ilusión era poder darle una sorpresa a mi hija Manuela a mi hijo Leopoldo y a mi pequeña Federica esa era mi mayor ilusión y yo no quería que esa sorpresa la estropeara nada ni una fotografía en el aeropuerto ni un comentario que le pudiese llegar a ellos y bien valió la pena y lo volvería a hacer así mil veces mil veces ya habrá tiempo para reunirme como lo espero hacer con nuestros hermanos y hermanas venezolanos hoy nos acompaña nuestro embajador Antonio E. Carrick a quien fui a visitar a su oficina esta mañana nos acompaña también nuestra vicecanciller Isadora Subillaga y nos acompaña también Yongo Icochea quien es el responsable de cooperación internacional de nuestro gobierno encargado y espero poder reunirme con los venezolanos cuando tengamos la oportunidad obviamente con esta nueva realidad de la pandemia se hace más difícil pero haremos nuestro mayor esfuerzo me preguntaba también sobre Bolivia Claudia mira sobre el tema de Bolivia yo quiero decir lo siguiente yo soy venezolano yo no soy boliviano y yo como venezolano les quiero decir que queremos para Venezuela la misma oportunidad que tuvo Bolivia que es que sea el pueblo el que decida los bolivianos decidieron en unas elecciones que fueron certificadas como unas elecciones libres justas y transparentes que fueron reconocidas por quienes participaron en ellas de un lado y del otro eso es lo que nosotros queremos a quien haya elegido el pueblo boliviano nuestro respeto porque eso es lo que nosotros queremos y nosotros lo que esperamos es que cuando el pueblo venezolano tenga la oportunidad de elegir se nos respete también a nivel internacional la elección del pueblo venezolano nosotros estamos luchando por la oportunidad que tuvo Bolivia de poder ir a las urnas y dirimir la situación política como se tiene que hacer en democracia y eso que sucede con normalidad en los países democráticos es lo que nosotros esperamos para Venezuela bueno esas son las las preguntas creo que muy bien gracias muchas gracias continuamos con las últimas preguntas por favor levantar la mano yo soy Aritz Parra de la agencia de noticias Associated Press y le quería preguntar por un lado cómo va a hacer para mantenerse relevante en la política venezolana a miles de kilómetros de distancia qué es lo que va a hacer de forma diferente a otros que han salido del país y que han perdido influencia dentro y en ese sentido si va a emprender algún tipo de gira europea o por otros países si está hablando ya con algunos países que quiera visitar con líderes que se quiera reunir y si tiene pensado implicarse en la política por ejemplo española como lo ha hecho su padre y por otro lado puesto que en Estados Unidos se va a decidir en una semana quién será el próximo dirigente de aquel país pues quería preguntarle cuál es el mensaje que tiene bien sea para el señor Trump o bien sea para el señor Biden sobre cómo tiene que abordar la próxima administración estadounidense la política hacia Venezuela gracias buenas noches señor López soy Victoria García de la cadena SER quería saber si en algún momento pensó en la situación en la que ponía al embajador Silva al salir de esa manera de la embajada donde se le dio refugio hace ya unos cuantos meses la situación comprometida me refiero al embajador Silva y al gobierno español y mi segunda pregunta es ¿valora usted la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en todo este asunto dado que ahora mismo en Venezuela hay una enquistada una situación de una presidencia bicéfala pero en realidad el presidente sigue siendo Maduro por mucho que haya una coalición de 60 países que apoyen al señor Guaidó las gestiones siguen haciéndose con el gobierno de Maduro con el embajador de Maduro y todo lo demás ¿abre usted la posibilidad a un diálogo a una mesa de negociación a una mesa de diálogo con el gobierno de Maduro o está totalmente descartado eso? ¿falta otra? Sí una gracias yo soy Carolina Jiménez de la agencia de noticias Europa Press bueno como ya le han preguntado en relación con el embajador que es verdad que teníamos la duda de si su salida en este momento ha tenido que ver con el próximo relevo del embajador Silva yo querría preguntarle si ha hablado con Pedro Sánchez de qué se debe hacer en relación con las elecciones parlamentarias que parece que se van a celebrar el 6 de diciembre definitivamente ¿qué le ha pedido usted que haga a Pedro Sánchez en relación con este si se celebra las elecciones qué tratamiento se le puede dar después a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó y también dado que ha hablado que va a mantener reuniones con otros partidos políticos yo no sé si usted ha hablado con con Pedro Sánchez del hecho de que el gobierno actual español es un gobierno de coalición si la presencia de Podemos en el gobierno puede tener influencia en la posición española y si le gustaría a usted reunirse también con representantes de Podemos para explicarles la situación gracias bueno la primera que me preguntaba bueno cómo cómo mantener relevancia en la política si se sale pero yo creo que eso lo da si somos útiles al final la relevancia tiene que ver si somos o no somos útiles a la lucha y yo por supuesto espero ser útil en un equipo y quiero subrayar esto somos un equipo y queremos fortalecer un equipo queremos ampliar a nuestro equipo para poder ganar para poder ganar la libertad y conquistar la libertad y desde aquí estoy seguro que voy a poder aportar y desde aquí admiro admiraré y acompañaré a las hermanas y hermanos que están en la lucha en Venezuela porque no es fácil estar dando la pelea política en Venezuela hoy en día no es fácil y se los digo que en las últimas horas he tenido gente muy cercana que han sido detenidas que en estos momentos no sabemos en dónde están hoy por el simple hecho de ser personas cercanas a nosotros personas que tengan una relación que ni siquiera sea política las detienen las desaparecen y eso es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela tengo una profunda admiración por quienes hoy están decididos a seguir alzando la voz en Venezuela como lo ha planteado nuestro presidente Guaidó y la Asamblea Nacional y la coalición de partidos que alzaremos la voz en una gran consulta nacional que se va a hacer a finales de este año para poder ratificar primero el rechazo al fraude electoral del 6 de diciembre y segundo la convocatoria a unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables luego me preguntaba sobre la situación de la embajada quiero aprovechar para darle mi más profundo agradecimiento al embajador Jesús Silva y a su esposa Sara al equipo de la embajada a todo el personal que trabaja en la embajada al personal de apoyo al personal que con el que tuve la gran oportunidad y la bendición de haber compartido unos largos meses del embajador Silva les puedo decir lo siguiente es un gran diplomático que supo llevar de una manera muy firme la política de su país pero entendiendo claramente los equilibrios que tenía que ir construyendo y la firmeza que tenía que tener con la causa por la libertad de Venezuela le agradezco a todo su equipo de trabajo con los que compartí durante los últimos meses y espero poder verlo pronto a su regreso a España mi salida como les dije anteriormente marca para mí una nueva etapa y espero que todos los que nos puedan ayudar y puedan colaborar con esta etapa lo puedan hacer me preguntaban sobre el tema de una nueva etapa de diálogo yo quiero decirles lo siguiente nosotros lo hemos intentado nosotros hemos planteado la ruta de una negociación y de un diálogo en varias oportunidades se hizo con el episodio de República Dominicana con la mediación de Chile y de México se hizo luego en el año 2019 con la mediación de los noruegos una negociación que comenzó de manera muy discreta que luego se hizo pública y ambas oportunidades fueron desechadas fueron enterradas por el dictador Nicolás Maduro nosotros hemos tenido esa vocación pero hoy a mí me queda claro que con Nicolás Maduro es muy difícil poder plantear una negociación esto no quiere decir y con esto quiero ser muy claro esto no quiero decir que Nicolás Maduro representa a la totalidad de su partido ni a la totalidad de los colaboradores que tiene hoy la dictadura nosotros estamos convencidos y muy claro que una transición va a tener que incluir a personas que han estado durante estos últimos años en la estructura de poder de la dictadura si no no fuese una transición así ha sido en las transiciones así ha sido en la transición fue así en la transición española fue así en la transición surafricana y así ha sido en las transiciones más importantes y eso lo tenemos nosotros que entender pero el problema para quienes hoy están en el círculo que rodea a Maduro y para millones de venezolanos es Nicolás Maduro es el dictador y nosotros tenemos que hacer lo que corresponda para poder salir del dictador y consolidar el camino hacia unas elecciones libres justas y verificables me preguntaba sobre lo que conversé con el presidente Sánchez sobre el 6 de diciembre y fue muy claro y tajante muy claro no van a poder reconocer las elecciones del 6 de diciembre porque son un fraude y no están las condiciones para que se pueda reconocer y fue muy claro la posición de España y de Europa será la misma que tuvieron en el año 18 con las elecciones fraudulentas que no fueron reconocidas ni por España ni por Europa ni por los países del continente americano y ese es el destino que tienen esas elecciones que no lo son ese fraude que está montando maduro para el día 6 de diciembre y en eso fue muy claro y muy enfático el presidente Sánchez sobre si voy a emprender una gira en la medida de mis posibilidades sí entiendo que el mundo hoy es muy distinto las restricciones que hay los confinamientos que se tienen que hacer las cuarentenas pero a pesar de todo eso sí tengo la intención de ir a donde me toque ir no solamente Europa y no solamente el continente americano sino también a Asia a África a donde tengamos que ir para llevar la voz de la libertad de los venezolanos y lo haremos con humildad con amplitud con una agenda muy clara con los tres puntos que dije anteriormente primero promover unas elecciones presidenciales libres justas y verificables en Venezuela segundo señalar las responsabilidades por violaciones de derechos humanos y por la tragedia humanitaria que hoy se está viviendo en Venezuela que tiene Nicolás Maduro y tercero promover todos los mecanismos para la ayuda económica y humanitaria para el pueblo venezolano que hoy está sufriendo con esa agenda pienso poder recorrer distintos países y esto hacerlo en coordinación con nuestro equipo de trabajo con nuestro canciller Julio Borges y con el equipo de trabajo que lo acompaña a él que tiene también esa misión y con todos nuestros embajadores que tenemos en el mundo que son más de 45 embajadores que tenemos como hoy a nuestro embajador Antonio Carri que aquí nos acompaña nosotros evidentemente no somos la expresión de un gobierno en las condiciones que podríamos tener un gobierno que controla el territorio y todas las instituciones es evidente que eso no es así y no es lo que pretende ser Juan Guaidó y no es lo que pretendemos ser nosotros nosotros tenemos muy claro y lo tiene muy claro el presidente Guaidó que su responsabilidad y la nuestra es abrir el camino hacia la libertad y las elecciones libres y la salida de la tragedia humanitaria que hoy estamos viviendo los venezolanos esa es la misión a eso es lo que nos hemos dedicado y a lo que nos vamos a dedicar y si hemos tenido momentos difíciles y los podremos volver a tener en el futuro pero yo les aseguro algo nos caemos y nos levantamos yo les aseguro algo no habrá obstáculo que nos impida seguir adelante y les aseguro algo nosotros no nos vamos a rendir como lo dijimos el 18 de febrero del año 2014 el que se cansa pierde y nosotros ni nos hemos cansado ni nos vamos a cansar y seguiremos adelante con la visión con el compromiso y con el objetivo de conquistar la libertad para el pueblo venezolano muchas gracias vamos a dar un último turno de tres preguntas y finalizaremos y finalizaremos muchísimas gracias bienvenido Leopoldo soy Goyce de Arasúa de TVB me alegra muchísimo que bueno esté con su familia yo soy madre y entiendo lo que significa y bueno más allá de lo personal centrándonos en el ámbito político quisiera también que nos respondió la pregunta de la colega que está aquí tomando en cuenta esas tres acciones que usted tiene en la agenda que será obviamente entender viajar para buscar la libertad aliviar la crisis humanitaria hacer justicia por los asesinatos esto va a incluir acercamiento con los Estados Unidos que va a pasar en el caso que gane Joe Biden que va a pasar en el caso que gane Donald Trump usted tiene pensado además establecer puentes con el gobierno argentino tomando en cuenta también que usted tiene una interesante relación con también con Sergio Massa presidente del congreso y bueno estamos señor Leopoldo en la puerta de entrada de Europa con una migración venezolana muy fuerte importante pero también con un gran número de personajes del régimen de Nicolás Maduro que han hecho fortuna han traído su fortuna a España qué acciones concretas va usted a tomar en los próximos tres meses con relación a esos tres escenarios en los que usted se va a centrar en esta nueva etapa de su trayectoria política gracias buenas tardes señor López Paul Monzón de periodista digital la situación en Venezuela es insostenible da la impresión y no solamente en España sino en cualquier parte del mundo de que Nicolás Maduro no se va a ir ni con una elección ni con nada que se le parezca en caso hubiera por parte de Estados Unidos una intervención militar para echarlo ¿lo apoyaría? Paul Monzón de periodista digital Carlos Ribé del programa de Ana Rosa usted se ha referido en todo momento a la reunión que han tenido usted y Pedro Sánchez como presidente del gobierno sin embargo desde el PSOE trasladaban que esa reunión se ha producido en calidad de secretario general del PSOE no sé si le han trasladado algo le han dicho porque esa reunión se ha producido en la sede de PSOE y no en Moncloa no sé si tiene algo que ver con mantener las formas de cara a su socio del gobierno de coalición y que le parece que haya partidos aquí en España que no reconozcan a Maduro como un dictador ya se han cerrado las tres preguntas y vuelve a haber un turno pues me quedo con las manos que han sido levantadas pero ya el equipo por una razón de tiempo nos lo indicará gracias vale un momento vamos a comisionado vamos a continuar con unas preguntas telemáticas que nos hacen los periodistas vía internet y así respondemos luego ya para cerrar todo muy bien Osmary Hernández de CNN en Español nos pregunta trascendió información sobre un encuentro en México entre el ex director de una agencia de inteligencia de Estados Unidos Richard Grenell y Jorge Rodríguez si tiene información y que responde a quienes dicen que ahí se negoció su salida de la residencia del embajador de España también nos pregunta ella sobre la reacción al caso de Roland Carreño además tenemos Carla Angola de El Venezolano TV quiere saber por favor que responda todas las matrices que se han creado alrededor de su caso en primer lugar que el 30 de abril adelantó la fecha del alzamiento de forma unilateral en segundo lugar que el gobierno español pactó con el régimen de Maduro su libertad y en tercer lugar que no fue torturado si puede describir entonces su paso por ramo verde por otro lado Alex Vázquez corresponsal de Bloomberg en Caracas la asamblea nacional reconocida por Maduro tendrá una nueva directiva y litigios abiertos como los millardos en oro en el banco de Inglaterra y el incumplimiento de pagos de bonos de PDVSA perdón que comprometen no entendí eso no escuché esa última sí a ver vuelvo la asamblea nacional reconocida por Maduro tendrá una nueva directiva y litigios abiertos como los de millardos en oro en el banco de Inglaterra y el incumplimiento de pagos de bonos de PDVSA que comprometen el control de CITGO y tendrán nuevas audiencias en las que pudiese reconocerse la nueva asamblea nacional por ende al régimen de Maduro ¿cómo puede la oposición seguir peleando legalmente estos casos? gracias gracias bueno son varias preguntas la primera que me hacía es sobre el tema de Estados Unidos yo quiero decirle que nosotros estamos muy agradecidos de todo el apoyo que se ha recibido desde Estados Unidos en todo sentido y quiero recordar que el caso venezolano ha sido ya durante largos años un caso bipartidista y es muy claro también que durante los últimos años ha habido un apoyo decidido a la causa de la libertad y la democracia en Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos y eso es algo que nosotros agradecemos pero estamos muy claros también de que ese apoyo ha sido y nosotros esperamos independientemente lo que decía el pueblo de los Estados Unidos que continúe siendo un apoyo bipartidista Juan Guaidó en febrero de este año estuvo en el Estado de la Unión y allí en el discurso que se dio del Estado de la Unión el discurso más importante políticamente hablando que se da en ese recinto se le dio un reconocimiento bipartidista a Juan Guaidó por parte de los senadores y de los congresistas y eso por supuesto no era a él que se le estaba aplaudiendo por supuesto tiene los méritos para que se le aplauda pero era a la causa a la causa de la libertad por Venezuela y yo estoy seguro que eso va a continuar y esto lo digo con un profundo agradecimiento y lo digo en nombre de nuestro equipo de trabajo y en nombre del pueblo venezolano por todo lo que se ha hecho durante los últimos años en ese sentido por otra parte preguntaba sobre si vamos a buscar tener un acercamiento con el gobierno de Argentina claro que sí eso es uno de los temas que hablamos en la reunión del día de hoy esperamos tener un acercamiento con todos con todos los que se llamen demócratas independientemente del espectro ideológico y que entiendan que los venezolanos en estos momentos necesitamos el mayor apoyo para alcanzar nuestra libertad sobre la pregunta de qué más se puede hacer y personajes del régimen de Nicolás Maduro miren es algo también que lo hablamos esta tarde yo le planteé al presidente Pedro Sánchez la necesidad de ampliar y de poder promover estratégicamente las sanciones europeas para el círculo de violadores de derechos humanos en Venezuela y le hice un planteamiento muy concreto que lo vamos a llevar nosotros a todos los gobiernos europeos que es que la lista de las 56 personas que identificó el último informe de la ONU sobre personas responsables de violaciones a derechos humanos de torturas de represión y de asesinatos sean sancionados por Europa y que se pueda promover una estrategia muy clara que permita que las sanciones sean una palanca de presión para poder impulsar en cambio en Venezuela yo sí creo en ese tipo de sanciones porque lo he visto como funcionan yo sí creo que eso es una responsabilidad que tiene Europa de no hacerse la vista gorda y de no voltear la cara con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela y esa es una herramienta muy poderosa que nosotros la esperamos llevar a todos los rincones y una primera lista está en el informe de la ONU en donde establece claramente cada uno de los casos y cada una de la responsabilidad por la cual cada nombre que está allí reflejado debe de ser sancionado por Europa por los Estados Unidos y por el mundo porque son quienes han materializado crímenes de lesa humanidad eso no lo digo yo eso lo dice la ONU y creo que esto tiene que ser un campanazo profundo que retumbe en la conciencia de todos los gobiernos sobre las herramientas que ellos tienen a su disposición para poder presionar más a la dictadura de Nicolás Maduro sobre el tema de que hay partidos que no reconozcan a Maduro como una como una dictadura bueno yo creo que quienes no reconozcan Obvio a Maduro como una dictadura deben de entender que le están dando la espalda a un régimen que persigue que asesina que encarcela y que tiene a millones de personas pasando hambre e impidiéndoles que puedan tener acceso a la salud a la educación y a los derechos más básicos y creo que quien no reconozca que Nicolás Maduro es un dictador debe de revisar su propio concepto de la libertad de la democracia y de la promoción de los derechos humanos y con eso nosotros no nos vamos a callar nosotros a cualquier defensor de Nicolás Maduro lo vamos estamos dispuestos a enfrentarlo con debate con propuestas concretas de lo que debe de hacerse y también con hechos reales y aquí le hablo por supuesto como la responsabilidad que tengo de ser parte del liderazgo democrático de Venezuela pero también les hablo como víctima yo no soy dado a victimizarme porque nunca me ha gustado ni nunca lo hice estando en la cárcel pero mi caso al igual que más de 400 casos están reflejados en los informes de la ONU y las víctimas sobre todo los que han sido torturados y han fallecido merecen justicia hoy hablé antes de de salir con la esposa de uno de los presos militares y quiero hacer especial énfasis en lo que está ocurriendo con los presos militares que son presos políticos militares que están siendo torturados estas son personas que están siendo expuestas a choques de electricidad en sus partes íntimas que los guindan y los dejan guindados durante días desnudos que los meten en un confinamiento de un metro por un metro que no les permiten visitar que no les permiten ver a su familia que no les permiten representación legal que sus casos son completamente desconocidos anónimos que no son presentados ante los tribunales ni militares ni civiles eso está pasando hoy en Venezuela y quiero decirle a los familiares de los presos políticos civiles y militares que aquí nosotros humildemente haremos lo que nos corresponda como ya se ha venido haciendo para presentar cada uno de los casos con nombre con apellido con circunstancias porque como decía Mandela cada sociedad debe ser interpretada de lo que es de la manera como trata a sus presos y si a Nicolás Maduro lo evaluamos de cómo trata a sus presos pues lo que es es lo que es es un cruel dictador represor asesino que no tiene ningún tipo de compasión en contra de quienes lo adversan insisto no lo digo yo lo dice el informe de la misión emanado por la ONU que detalla clara y precisamente todos estos casos sobre la pregunta que me hacía de la reunión en México y que si ahí se reunió se negoció la salida no vale ustedes creen que Maduro iba a negociar mi salida para nada eso es totalmente falso y que muy probablemente la dictadura es quien esté promoviendo esos rumores eso es absolutamente falso absolutamente falso sobre mi salida lo sabíamos cinco personas y ya está más nadie ni siquiera mi esposa sabía que yo estaba planificando mi salida más nadie lo sabía eso no se negoció ni en México ni en Miraflores ni en ningún rincón la articulé y la organicé yo con las personas que me ayudaron a quienes voy a proteger y a quienes les tengo un profundo y un gran agradecimiento hermanas hermanos que colaboraron con esto muchas gracias y en algún día nosotros podemos decir quiénes fueron y qué fue lo que se hizo pero para nada está detrás de una negociación de ningún tipo sobre el tema de la capacidad que tenga la asamblea nacional y el gobierno interino de proteger los activos de la nación de proteger y seguir protegiendo el oro que le corresponde y que le pertenece a los venezolanos que está hoy en Inglaterra y de proteger y seguir protegiendo activos tan importantes como CITCO y como Monómeros les quiero decir que hemos tenido y tendremos y seguiremos teniendo la capacidad para hacerlo no es fácil no ha sido fácil pero tenemos el equipo legal que está dedicado y abocado a eso tenemos el equipo gerencial que está dedicado y abocado a eso y quiero decirles que si no es por el reconocimiento a la asamblea nacional y a Juan Guaidó hoy los venezolanos no serían dueños de CITCO ni tampoco serían dueños del oro que hoy está en Inglaterra ni tampoco serían dueños de las cuentas de la república que hoy le permiten tener a los venezolanos una pequeña esperanza y unos recursos que están allí para poder aliviar el sufrimiento de los venezolanos si Juan Guaidó no hubiese sido reconocido como presidente en el mes de abril del año pasado ya se hubiese perdido la empresa CITCO por poner uno de los ejemplos no ha sido fácil ha sido muy complicado como ha sido todo esto porque todo lo que representa Guaidó su reconocimiento la presidencia interina ha sido una audacia diplomática que agradecemos nosotros a los países que nos han acompañado en esto porque significa un mecanismo para poder tener una representación en Venezuela y que tenga una repercusión fuera de Venezuela de lo que significa la lucha por la libertad y nos ha permitido algo muy importante que buscamos preservar y preservaremos que es la unidad en la interlocución hoy le queda claro a Venezuela a los venezolanos y también a los gobiernos y a la gente que quiera comprender la situación de Venezuela que hay una interlocución clara la asamblea nacional el presidente Juan Guaidó y el equipo de trabajo que acompaña a Juan Guaidó ese esfuerzo de interlocución es algo que se va a mantener y que lo seguiremos manteniendo como parte de la estrategia para abrir las puertas de la libertad y romper las cadenas de la opresión que hoy representa Nicolás Maduro para todos los venezolanos les quiero decir a los venezolanos que tengamos fuerza que tengamos fe que tengamos convicción que tengamos determinación y yo sé hermanas y hermanos y este mensaje va a los que hoy no tienen fe a los que hoy sienten que ya no vale la pena luchar a los que han dicho que han salido a protestar una y otra vez y que no ha pasado nada a los que dicen que no vale la pena seguir apoyando porque nada va a ocurrir porque la dictadura se quedará allí para siempre yo les digo no hermanas y hermanos no se va a quedar para siempre y no se va a quedar para siempre porque estás tú allí porque tú te vas a caer y te vas a levantar porque tú vas a ser parte de un movimiento de todos los venezolanos que queremos la libertad yo quiero decirle a los venezolanos que están en Venezuela y que están en el mundo que tengamos la más profunda convicción que tengamos la fuerza que tengamos la fe que tengamos la determinación de seguir adelante no ha sido fácil esta lucha para nadie ha sido fácil hemos sufrido muchos de nosotros hemos sufrido encarcelamiento hemos tenido represión hemos sufrido persecución hemos sufrido el exilio hambre y necesidades pero tenemos que seguir adelante no podemos perder la fe no podemos perder la convicción no podemos perder la determinación de seguir adelante el liderazgo se mide cuando tiene la capacidad de levantarse el liderazgo se mide y la convicción se mide cuando enfrentamos las adversidades lo sé es difícil es un momento complejo pero tenemos que seguir adelante porque bien se lo merecen nuestros hijos bien se lo merecen los niños que hoy están pasando hambre en Venezuela bien se lo merecen los enfermos que merecen ser curados de sus enfermedades y bien nos los merecemos todos los venezolanos que soñamos con una mejor Venezuela con esa tierra prometida que sabemos puede llegar a ser nuestro país tenemos un gran país un país hermoso un país con grandes recursos un país con una gente maravillosa una gente que hoy son nuestros mejores embajadores son venezolanos que están en todos los rincones del mundo y que hoy los reconoce el mundo entero como gente amable gente trabajadora gente entregada gente que se para y se levanta son nuestros mejores embajadores sigamos adelante sigamos con fuerza sigamos con fe sigamos en unidad cohesionados todos unidos para la conquista de la libertad nuevamente a todos muchísimas gracias gracias a España gracias a todos los que vinieron el día de hoy gracias a nuestro equipo de trabajo y sepan que seguiremos adelante muchísimas gracias a faltan dos no sabía dos preguntitas por favor y creo que quedan un par de preguntas más por aquí la razón y el compañero por allá Lidia Ramírez por el estímulo y the objective yo le quería preguntar por qué la logística para salir de Venezuela ha sido Colombia Miami Madrid y no directamente Colombia Madrid y en este sentido se ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente Donald Trump y por último que espera de aquí a un año vista que espero de de aquí a un año vista de aquí a un año vista de aquí a un año comisionado mira la salida fue como fue y no sé quién te dijo que fue de Colombia a lo mejor fue por Colombia a lo mejor fue por otro sitio fue como fue y como dije anteriormente fue la manera que me permitió llegar aquí para poder hablar incluso fue discreta por las razones que dije porque quería ver a mis hijos y darle la sorpresa pero total y absolutamente transparente en la motivación y la otra pregunta no no yo no he tenido la oportunidad de conversar con él he conversado por supuesto con su equipo de trabajo he conversado con los representantes con él y con parte del equipo de trabajo hemos venido articulando pero con él personalmente no mi esposa sí tuvo esa oportunidad comisionado un par de preguntas más y cerramos la ronda aquí aquí de este lado de este otro lado David Placer por aquí David Placer del Confidencial de España periodista venezolano aquí quería usted ha hablado hoy de transición ha hablado de elecciones libres y reconocidas por el mundo pero no ha hablado de su primer punto ese punto no ha hablado de de su primer punto del primer punto que llevaba Juan Guaidó también como propuesta el cese de la usurpación ¿cómo visualiza usted el cese de la usurpación? ¿tiene que ser por la fuerza o todavía queda alguna vía distinta? una última pregunta perdone y ya cerramos la ronda de preguntas sí buenas tardes Coyo García del periódico La Razón quería preguntarle ¿cómo piensa la oposición entusiasmar y convencer a los venezolanos para que salgan de nuevo a la calle a protestar contra el gobierno después de tantos episodios de frustración y de tanta represión y por otro lado ¿qué opinión le merece Enrique Capriles y su estrategia de acercamiento con el régimen de Maduro? Gracias bueno sobre el cese de la usurpación nosotros por supuesto que entendemos la necesidad de utilizar todas las herramientas que podamos para poder obligar a que se dé una salida del dictador el presidente Guaidó lo dijo hace un mes y medio que es necesario que se comience a evaluar lo que es la doctrina de la responsabilidad para proteger eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad David porque este es un tema en el cual nosotros no nos podemos quedar en los anuncios y por supuesto que ninguno de nosotros quiere una situación que lleve a sufrimiento a los venezolanos más del que ya se está teniendo pero el presidente Guaidó lo ha dicho claramente y hoy lo ratifico que por supuesto que esa es una línea de acción que se ha evaluado y que se está planteando que se evalúe con distintos países en el mundo y ¿qué hacer en estos momentos? aislar al dictador ¿qué hacer para promover la salida del dictador y que vayamos a unas elecciones? meterle más presión más sanciones más presión más aislamiento al dictador como tal y digo al dictador y no a todo su entorno porque aquí yo sí quiero hacer énfasis en separar en la estrategia de lo que es Nicolás Maduro y el resto de la realidad que lo rodea hay gente que dice que hay que salir de absolutamente todas las personas que han tenido algo que ver con la dictadura durante los últimos 20 años y eso es materialmente imposible aquí hay que salir del dictador y para eso necesitamos toda la presión interna e internacional para lograrlo ¿cómo entusiasmar a la gente? mire a la gente en estos momentos nosotros tenemos que entusiasmar a los venezolanos con la esperanza de saber que podemos lograr el cambio con la esperanza de saber que se pueden lograr unas elecciones presidenciales en Venezuela con la esperanza y la convicción de saber que podemos salir del dictador y hay gente que dice ya no va a salir más el pueblo venezolano así lo decían a finales del año 2018 varios de ustedes lo recordarán a finales del año 2018 la situación estaba políticamente muy endeble muy frágil la unidad estaba fracturada no había ninguna esperanza de nada nadie se imaginó que en cuestión de semana se podía volver a levantar un tsunami de apoyo popular para la salida de la dictadura y eso fue lo que ocurrió en enero del año 2019 cuando Juan Guaidó asumió la presidencia encargada yo llevo en esta lucha más de 20 años y todos los 20 años que ha estado la dictadura yo he estado luchando y he estado luchando en la calle y si algo me queda muy claro de lo que son los movimientos populares de calle es que son ciclos y lo que nos toca a nosotros quienes estamos promoviendo el liderazgo de ese entusiasmo en la calle es promover un nuevo ciclo y eso es lo que se está haciendo en estos momentos con la consulta popular la consulta popular que ha promovido la asamblea nacional y el presidente Juan Guaidó lo que busca precisamente es aglutinar a millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela para un nuevo ciclo de apoyo y de movilización habrán quienes lo critiquen nosotros estamos por supuesto dispuestos a debatir y hablar con quienes tengan una posición distinta pero lo que sí les puedo decir es que cruzarnos de brazos no es una alternativa es que construir un nuevo ciclo de protesta y de movilización no es una alternativa tenemos que volver a ese proceso de movilizar de entusiasmar a los venezolanos en Venezuela y por supuesto también a los venezolanos que están fuera de Venezuela que representan una fuerza muy importante y estoy convencido que será determinante para la conquista de nuestra libertad sobre la opinión de me preguntan sobre la opinión de Enrique Capriles y la propuesta que hizo de negociar con la dictadura e ir a las elecciones parlamentarias en los términos que proponía Nicolás Maduro por supuesto que estábamos en contra teníamos una posición distinta esa posición primero porque sabíamos que eso no llevaba a nada segundo porque no permitía cohesionar a la unidad pero le damos la bienvenida a Enrique y a todos los que hicieron esa propuesta de que ya están claros de que el 6 de diciembre es un fraude y lo que le planteamos a todos y cada uno de los liderazgos es que seamos parte de la unidad que cohesionemos la unidad que fortalezcamos la unidad no solo de los partidos sino de todo el liderazgo y de todo el pueblo venezolano en función a la meta que nos estamos proponiendo que es salir del dictador y lograr que Venezuela pueda tener unas elecciones libres justas y verificables ahora sí gracias a todos muchas gracias comisionado muchísimas gracias 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 gracias